Música Diversas instituciones merideñas asistieron al sector Chorros de Milla del Municipio Libertador del Estado de Mérida para realizar actividades ambientales en ocasión de celebrarse el Día Mundial del Ambiente Entre ellas están jornada de saneamiento ambiental de tres cuencas del municipio Libertador pinta de murales, foros y conversatorios, jornada de reforestación y ornamentación y entrega de panfletos en las comunidades de la parroquia Milla Hoy nos encontramos en una actividad especial programada por las personas encargadas del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Educación Popular Hoy vamos a realizar una serie de actividades con todos los niños Tenemos como primera actividad una charla dirigida a los niños de cuarto, quinto y sexto grado en nuestra biblioteca sobre el Día Mundial del Ambiente Hacer una serie de reflexiones sobre la importancia de nuestro ambiente ¿Cómo debemos cuidarlo? ¿Qué está pasando hoy día con nuestro ambiente? Estamos plantando aquí unos 100 árboles de especies más que todo ornamentales por la presencia, bueno, que estamos en un área urbana y bueno, hay que embellecer parte de lo que es las avenidas y las aceras de nuestra ciudad En el despliegue hay aproximadamente unas 200 personas del gobierno regional, del gobierno nacional, del poder popular y los grupos ecológicos Es importante la vinculación del poder popular porque es allí donde comienza este reimpulso Y en esta zona hay la participación de 12 consejos comunales que comienzan desde los Chorros de Milla hasta el Parque de la Isla que vincula el sector San Pedro, el sector del Amparo, el sector de La Milagrosa, el sector del Andrés Eloy Blanco el sector y el sector de Albarrega Son cuatro estaciones donde se incorpora el tema del saneamiento que es la recolección de los desechos sólidos, de la quebrada Milla y parte de la confluencia con el río Albarrega Es algo que ya nos vino pasando con el río Albarrega cuando se desbordó Se llevó parte de unas viviendas, parte de unos puentes Hoy en día ya el Ministerio de Ambiente ha puesto mano de corazón con los cosos comunales para sanear los ríos para que no vuelva a suceder eso y evitar algún problema más aledaño más adelante